Esa es una de las zonas empresariales del norte de Guayaquil, en donde se ubican esos edificios. Una de sus suites se habría convertido en centro de encuentro para reuniones entre personas que ahora están implicadas en casos de corrupción en los hospitales del Seguro Social. Así lo señala el portal web Periodismo de Investigación, que reveló que en el piso 8 de la Torre Colón 1, Daniel Salcedo alquilaba la suite número 7. Así lo demostraría este contrato de arriendo, por un valor de 1.200 dólares mensuales. Su garante fue Jorge Antonio Sanlucas Banegas, un empleado contable de HDC Producciones, la empresa que recibió millonarios contratos en la gobernación del Guayas y la Contraloría General del Estado. Lo que pasaba en la suite de Salcedo no lo sabemos, pero sí conocemos quienes la visitaban, porque todo quedó registrado en la bitácora del edificio. En ese documento se señala que el lunes 3 de junio de 2019 ingresó Paul Granda a las 3 de la tarde con 18 minutos, y que también lo habría hecho el jueves 11 de julio de ese mismo año. También se registró la salida del entonces presidente del Consejo Directivo del IES a las 7 de la noche. Pero ¿por qué Granda visitaba la suite de Salcedo y con quienes se reunía? El exfuncionario dice que esa información es falsa. No conozco al señor Salcedo y jamás me he reunido con él ni ahí ni en ningún lugar. Estoy asombrado como a través de conjeturas ciertos portales acusan y arman algo inexistente que daña a las personas. No voy a permitir eso conmigo. Según la investigación periodística, la suite 7 de esa torre se habría convertido en una especie de punto de encuentro de quienes ahora son mencionados dentro de investigaciones recientes de la Fiscalía. Esa, por ejemplo, Dalo Bucarán Puley, pues su nombre también aparece en la bitácora del 21 de julio de 2019. Ahí se señala que a las 16 horas con 7 minutos, Daniel Salcedo salió con su familia. Pero tres minutos después, ingresó Dalo Bucarán y Javier Jordán, también vinculado a la trama del IES. Pero según Jorge Acosta, abogado de Dalo Bucarán, esas acusaciones no son ciertas. Habría que ver mediante pericias si corresponden a esos edificios, si corresponden a esas suites, quién escribió las bitácoras, quién es el responsable de la seguridad de entradas y salidas, etc. Y si las fechas coinciden. Sin embargo, el 6 de mayo del 2018, la familia Bucarán alertó del hallazgo de una granada que había sido colocada en uno de los neumáticos del vehículo de Bucarán, estacionado en los exteriores del edificio donde está la suite de Salcedo. Quienes también realizaban visitas son exfuncionarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Por ejemplo, su gerente Luis Jairal Azunino y Jorge Enríquez, jefe de compras de esa casa de salud. Ambos están prófugos, por lo que fue imposible contactarlos. Pero Jairal Azunino también tenía una propiedad en la Torre Colón 2, valorada en un millón de dólares, justo en el piso 14, en donde hasta este mes pagó su alícuota de mantenimiento, por un valor total de 832 dólares. Todo eso muestra una parte de la bitácora.